Familia, nos gusta ofrecerles productos que tengan variedad, por eso hicimos esta caja especial con las bases Fit Me de Maybelline de diferentes tonalidades, miren, les voy a mostrar los colores y acá arriba ustedes pueden ver los números que son diferentes, así lo van a encontrar para que ustedes puedan ofrecer variedad de tonos, va a venir una presentación de 16 piezas por empaque, ¿qué tal les parece?